¿Cuál es el balance hasta este momento de esta segunda cumbre de jóvenes a salvo? Muy satisfactoria. La verdad es que la presencia y la convocatoria fue en términos generales de todo el departamento. Como puedes apreciar, hoy tenemos el segundo encuentro de tuitero. Están felices. Yo creo que la mayoría de la cumbre de juventud lo tenemos acá. Están felices, están muy comprometidos con el gobierno, tanto como el gobierno está con ellos. La verdad es que están recibiendo mucho apoyo de parte del señor gobernador porque tenemos que impulsar la juventud. Precisamente es una de las cosas que destacó Juan Carlos Reyes, el del programa de Colombia Jove, que vio que los jóvenes tenían un ímpetu, un potencial para trabajar. Correcto. Él se fue muy contento ayer porque él dice que de los departamentos que ha tenido más resultados ha sido el departamento del Cesar. Y ahí estamos luchando por eso. Excelente. ¿Qué más hay ya para el próximo año en cuanto a este programa tan hermoso? Seguimos con todos los programas. La verdad es que este año vamos con más ganas porque ya, como te diría, estamos con más conocimiento y es lo que tenemos nosotros que sacar de este departamento adelante. 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 Adelante.